La verdad, muy contentos por conmemorar este día, por adorar a la Madre Tierra, a nuestra Pachamama. Es un día muy especial y contentos por haber permitido toda la Asociación de Residentes Jujeños que están en nuestra ciudad, por permitir acompañarnos este día, por acompañarlos, por apoyar esta visibilización de su cultura. Totalmente agradecer y felicitar a la Asociación de Residentes Jujeños por sus 25 años en nuestra ciudad de Río Grande y que tienen ganas de seguir permitiendo viva su cultura, poder compartirlas con todos nosotros, desde este lado del espacio del gobierno de la provincia, poder compartir y llevar adelante y mostrar a toda la ciudad de lo que significa este día, esta adoración, esta cultura que ellos tienen y sobre todo contarte que hasta han traído alimentos desde el norte de nuestro país para el día de hoy. Así que bueno, la verdad, contentísimos de estar este día hoy aquí. En este día estamos tan contentos de poder darle a nuestra Madre Tierra lo que ella nos da y nos provee todos los días. Quiero contarles más que nuestras actividades continúan más de acá en adelante, como es en el exo jujeño, que se viene el 23 de agosto, que son 205 años sobre el exo jujeño, así que bueno, eso es tan importante para, no solamente para el jujeño, sino que es una causa de todos los argentinos porque es donde nace nuestra independencia. Así que bueno, vamos a estar haciendo el 23 de agosto un acto en la Plaza Jujuy a las 11 y media, cito en la calle Belgrano y el Cano. Es tan importante el exo jujeño, por eso Jujuy es un pueblo con historia, con mucha historia y con mucha tradición y eso lo transmitimos día a día y año tras año acá en nuestro querido territorio suelo austral, ¿no? Así que bueno, es más decirlo, también el 26 estamos con la fiesta del exo jujeño en el Club O'Higgins a partir de las 22 horas. Desde ya invitamos a toda la comunidad porque es un aporte grande para nuestra asociación, para volver a hacer todos estos trabajos hacia nuestra comunidad y las creencias. Hay unos artistas invitados que son de Ushuaia, que es un taller de folclore en Añoranzas. Y bueno, después están ahí en Estrada con su grupo de baile, que va a hacer algo, imitación hacia el exo jujeño. Así que bueno, esa noche vamos a estar festejando en el Club O'Higgins, desde ya los invitamos.